Hola, mi nombre es Gaby, bienvenido una vez más a Soluciones Ferreteras. Hoy quiero mostrarte una serie de artículos que pueden ser útiles en tu vida cotidiana. El primero es... Este es un convertidor de 110 a 220, súper útil para andar en su vehículo, especial si quieren conectar su laptop o algún tipo de mecanismo de 110, súper importante. Por este lado tenemos una regleta, esa regleta es especial, es un protector de picos y regleta a la vez. Tiene una ventaja, viene con USB para cargar tu dispositivo, súper prácticas para proteger tu equipo, no puede faltar en tu casa. Acá tenemos un arrancador de carros, así como lo ven, súper pequeño y compacto, especial para andar en el vehículo, como lo ven, es un arrancador de carros que no les puede faltar, además viene con linterna, por si se quedan a oscuras y tiene una ventaja, viene con un puerto USB para cargar tu dispositivo. Acá tenemos una cámara deportiva, si la quieres poner en tu casco de moto, si te gusta hacer deporte, si quieres captar todos esos momentos de adrenalina, no te puede faltar, si la quieres andar en tu vehículo, es una muy buena opción. Y por este lado tenemos otra regleta, esta regleta viene con timer digital, si quieres conectar un electrodoméstico y quieres que se apague a X hora, esta es una buena opción y muy interesante. Estos y más productos los puedes encontrar del 24 al 28 de noviembre en la Expo Ferremundo Virtual. Recuerda aprovechar porque tendremos precios de locura. Si quieres más información, síganos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!